Gracias. 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 Arrancamos el tercer día del Encuentro Internacional de Conservación y Restauración. Les agradezco muchísimo la continuidad y, bueno, el compromiso de poder haber venido todos estos días. Hoy vamos a empezar con Jacques Rebier, que ayer nos estuvo hablando que no hemos podido hacer preguntas, las preguntas van a estar, vamos a tener tiempo hoy de poder hacerlas y formularlas, pero primero vamos a empezar con una entrevista, una encuesta que él nos va a hacer. Y, bueno, Jacques, los dejo en tus manos. ¿Jac? ¿Jac? Sí, sí, no digo bien, ¿eh? Cuando te alejas de mí, no te puedo oír bien. Ah, bueno, bueno. Bueno, los dejo en tus manos. Arrancamos ahora. ¿Por qué? Por el teléfono de acá. ¿Vamos? Bueno, ya está todo el público, empezamos con la entrevista. Jacques, bueno, ya está todo el público, empezamos con la entrevista. ¿Por qué? Pues entonces, buenos días cada uno, cada una igualmente. Así, ayer hablamos de un cuestionario como un modo de introducir una reflexión a propósito de unos riesgos laborales que están especiales en el campo de la conservación y la restauración en particular. Entonces, lo que les propongo es una experiencia que será la primera vez que lo haremos. Es decir, a distancia, hacer una prueba con este cuestionario y darles la posibilidad de evaluar una lista de riesgos laborales que fue imaginada con la cooperación. de médicos de trabajo o técnicos de prevención de los accidentes laborales aquí en Francia. Pues entonces, lo que les proponemos es poner unos enseños sobre los papeles que ustedes tienen. y Mariquita, Gustavo y los colegas de Córdoba me enviaron los cuestionarios para que hagamos una una síntesis que les expresé el 7 de noviembre, igualmente con la ayuda de médicos del trabajo. Pues claro que cada cuestionario es anónimo, claro. Y bueno, están unas preguntitas en la parte a lo más alto, que son preguntas generales. Solo está una pequeñita error por la última pregunta. A la derecha se escribe cuántos trabajadores están casados. No, no me importa eso. No me importa saber si son solteros o casados. Me importa. La palabra casados es demás. Olvidará. Es decir, que lo que me importa es saber cuántos trabajadores están en la zona de trabajo. Nada más. Para saber cuántos colegas están expuestados. Pues, entonces, lo que es importante es saber cuál es su oficio. Saber si usted es un director o un empleado. Si es un funcionario, un trabajador liberal, un artesano o un salariado. Si usted trabaja a tiempo completo o a jornada de medio tiempo, en grupo, solo y otro. Es decir, que a veces puede usted trabajar solos o en grupos. Puede ser, quizás no es regular. También les interrogamos sobre el nivel de protección específica. Es decir, que usted tiene una protección personal. Es decir, una máscara, gafas, guantes, blusa, todo para vosotros, sí mismo. Y, o, si ustedes, por trabajar, tenéis un sistema de protección colectivo en el taller. Un sistema de ventilación global y algo global por un grupo. Y, o, también, saber si... Si eso no está nada, también. ¿Ya? ¿Sí? Tenemos un pequeño inconveniente. Había pedido que se informe. Todavía no se le da, pero yo me incluí en dos. Así que ahora estoy mandando inscribir más, pero me tienen menos. Así que propongo, mientras tanto, que me cuente, eso es lo que pueden pasar en vivo, propongo por ahí hacer de empezar hasta que me traigan las encuestas que faltan, poder hacer las preguntas que falta que me ha querido responder. ¿Sí? Y una vez que estén esta entrevista, si faltan un fin, volver a empezar la encuesta. ¿Te parece bien? No sé si entiendo bien, pero bueno, ¿tú quieres parar el cuestionario ahora? Un segundo, porque faltan un primer alguna entrevista. Ok, pues lo hacemos así y nos quedamos en contacto si me dices lo que quieres. Sí, nos quedamos en contacto y ahora, bueno, la idea es como si te puedes, si te puedes poner un poco de un resumen de lo que hablas ya ayer y que la gente pueda preguntar un poco de cuántas preguntas que te pueden ganar y poder responder. Bueno, ok. De acuerdo, quizás escríbalo, porque desde aquí no te puedo oír bien. Así, si me lo escribes, lo entendré mejor. ¿De acuerdo? Envíame un mensaje, por favor, con Facebook si quieres. Pero bueno, claro que hago como todo lo que es lo más útil para vosotros. Gracias. 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 Entonces, Maricita, me pregunta para hacer un resumen. Dale. ¿Me escuchas bien ahora, Jack? Yo dije ayer para salvar un poco el tiempo mientras se impriman las páginas que faltan. Ok. Diré que lo que estamos haciendo, pues… Silencio, por favor. Generalmente, en el campo de conservación, generalmente nos interesamos mucho a los objetos, que sea por restaurarles o que sea por almacenarles. Pero de manera muy raramente nos interesamos a nosotros mismos. Y mientras que nuestra situación de trabajo, nuestro… el modo operativo puede ser peligroso por las obras que estamos restaurando. Entonces, con un nivel igual a los equipos de seguridad de un despacho, de un oficio, tenemos que reflexionar también a nuestra conservación propia. Porque si acaso esta situación está fea, claro que podremos incendiar un lugar, podremos provocar la caída de un objeto o hacer un hueco en una pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, entonces, opinamos que en nuestro… para tener una visión global tenemos que plantearnos unas preguntas para saber cómo trabajamos nosotros. Igualmente, muchos productos, especialmente productos químicos, no fueron hechos para nosotros, fueron hechos por la industria. Y nosotros estamos siempre usando cosas que no están a 100% adaptadas a nuestro oficio, a nuestros oficios. Entonces, por eso, tenemos que ser vigilantes y tenemos que tratar de conocer mejor nuestros modos operativos y también por tener la escucha, por tener respecto de los elegidos, de los que dan el dinero, ponerle lleve que nuestro oficio no es un oficio clásico, que no es un oficio normal, que nosotros usamos productos que dan el cancre, que también pueden provocar unos problemas de esqueletos, de músculos, de reproducción, que también tenemos una relación con las personas que pueden ser violentas, igualmente, porque puede ser mucha pasión por el aspecto de las fechas, por el aspecto del presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al mismo nivel que otras preguntas que nos planteamos sobre los efectos de los productos que empleamos, creemos que nos podemos interrogar, plantearnos las preguntas de nuestros modos de trabajo. Y eso se puede también numerizar y modelizar para ponerle lleve los riesgos globales de una colección. Y eso, haciéndolo gracias a, si entendemos mejor la importancia de tener un lugar de trabajo bien ordenado y adaptado, en tal caso, eso se introduce en una mapa del lugar de trabajo, igual que es la misma donde mostramos donde están los químicos, donde están los aparatos. Todos estos documentos tienen que ser en las manos de los bomberos en caso de peligro. Entonces, de este modo, pensamos que todo pertenece a esta visión que llamamos conservación previsionista. Es decir, que usando la palabra previsionista, en realidad, habíamos robado una palabra de bombero. Aquí, pero opino que en Argentina es igual. Tenemos los oficiales preventivos. Ellos vienen para menorizar los riesgos antes de un sinistro, antes de un daño. Y también están oficiales previsionistas. Es decir, que cuando fallaron los modos de prevención y que la inundación, el fuego, la bomba, no sé qué, está, en tal caso, el daño está, mientras todo lo preventivo, en este momento intervienen los oficiales previsionistas. Pues entonces, por referencia a la acción, al momento de la emergencia del daño, habíamos imaginado este concepto de conservación previsionista. Todo eso se incluye en el plano global de salvaguardia y de urgencia. Pues entonces, cuando un gran colega, que se llama Gael de Guichain, en el coloquio de 1992, dice que quien piensa a una persona tiene que pensar a una equipa, a un grupo. Quien piensa a un objeto tiene que pensar por una colección. Quien piensa por un lugar, un despacho, tiene que pensar por el inmueble entero. Así, según esta lógica, nosotros tenemos que incluirnos en el lugar de la colección, en el lugar de la exposición, porque sin nosotros está nada. Entonces, nuestros problemas, nuestros modos de trabajo, tienen su importancia propia, tanto por presentar los objetos como por salvarlos. Pues eso sería como un poquito resumen de lo que traté de decir ayer. Pero claro que si vosotros tenéis preguntas o si no fue suficiente claro ayer, claro que lo puedo contestar o tratar de ser más claro y más preciso. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Felicitas, es mi nombre. Yo quería... La verdad que escuché muy atentamente tu ponencia ayer y esta cuestión de la conservación previsionista es como, me suena un poco alejada de nuestra realidad, sobre todo el aspecto de combinar un poco lo que es, lo que tiene que ver con el objeto, los planes de emergencia y todo lo que tenga que ver con el objeto en sí, pero sobre todo la parte del profesional de la restauración y de la conservación. ¿Y en qué parte me parece medio alejado? No tanto en la parte de la bioseguridad, en el modo de cuidarnos, sino en la parte de todo lo que tenga que ver con los seguros o los modos de accionar de una persona, porque en qué me parece alejado es en que en realidad nuestra profesión todavía no está ni siquiera visibilizada como profesión. Entonces, cualquier tipo de seguro o de… se maneja administrativamente como un empleado más y no como profesional de la conservación y restauración. Entonces, ese aspecto es como que queda medio en el aire, en nuestra realidad. No sé si coinciden o por ahí es como un poco alejado. Por eso, hablar de una conservación previsionista es como un poco grande para nuestra realidad. Y otra de las cosas es que esta conservación previsionista, cuál es su intercambio o el intercambio, me imagino, o el objeto en común con la conservación preventiva es el objeto, obviamente. Digamos, una cosa no anula a la otra, ¿no? A eso voy. Bueno, no sé bien si es una pregunta o una reflexión. Perdón. Pues, no sé, no sé qué contestar, porque a mi parecer es más una reflexión que una pregunta. Bueno, no sé qué decir. No, a ver, perdón. Además, desde aquí, como lo dije a Mariquita, no oigo súper bien lo que se dice ahí. Lo puedo leer, pero escuchar, el sonido no está muy bien para mí. Para vosotros no sé, pero para mí no está fantástico. Entonces, si entiendo bien toda la pregunta o la reflexión sobre los equipos de protección, bueno, hay que saber ya que hay que conocer y, pues, diré que un problema mayor, por ejemplo, y algo que se encontró aquí hasta el año 2007, es que todas las preguntas, las temáticas relativas a la seguridad, a la seguridad laboral, fueron como un tabú. Es decir, que muchos tenían la idea que todo no estaba muy bien, pero no hablaban de eso, porque por varias razones, que en caso de una especie de baronil, acaso también a causa de la competencia que puede ser entre unos colegas, porque si se dice que yo no soy perfecto en el campo de la salud laboral, se puede imaginar que no estoy capaz, capaz, por otros modos. Pues entonces, hasta una fecha que no está muy lejana de hoy, esta temática fue un tabú. Y también fue un tabú porque muchos no sabían, no entendieron que están realmente expostados a unos riesgos. Pues entonces, lo que estamos tratando de hacer es poder llevar todos estos riesgos y dar como una conciencia de los riesgos. Y eso, claro, creo que es una forma de pensar un poquito nueva. Sí, a lo que iba yo no tanto en cuanto a la higiene y seguridad, que cada vez hay más conciencia, sino a la responsabilidad del conservador frente al trabajo. Eso me parece que es uno de los aspectos de la conservación previsionista que en Argentina, o en Córdoba, voy a hacerlo más local para no ser tan general, es lo difícil de medir. Digamos, ¿cómo sería esta conservación previsionista trabajando con la responsabilidad del conservador si no hay ley, no hay cuestión, claro, una apoyatura legal o legítima, digamos, administrativa formal que avale eso? Digamos, uno dice, doy un ejemplo italiano, pero en Córdoba y en Argentina tenemos muchos, el eche homo de la iglesia allí en Italia, digamos, la responsabilidad del conservador en ese caso, ¿cómo se mide? Porque la higiene y seguridad, uno, es como una medida mucho más fácil, porque es una disciplina más cerrada. Ahora, el hecho de la responsabilidad del conservador frente al objeto, frente a la intervención, frente al criterio, es como una cosa muy amplia y muy… Bueno, entonces, claro, que no conozco la situación en Argentina. Bueno, así es una evidencia que yo pienso con la mentalidad europeana y especialmente francesa. Entonces, claro que seguramente están variaciones, claro. Bueno, son… pero, bueno, tenemos… Puedo proponer dos maneras de contestar. La primera sería que, bueno, aquí en Francia, por ejemplo, yo mando un labor con salariados. Si un salariado se herida y que él va al tribunal y muestra que fue heridado porque yo no he respetado la ley por la protección de los trabajadores, en tal caso yo puedo ir a la cárcel. Así es la ley. El segundo punto, si la ley hace falta, el segundo punto sería que puede ser también, creo, la ayuda de los periodistas, del público. Si les explicamos que a causa de unos modos de trabajo inadaptados, su patrimonio, sus raíces están en peligro, quiero imaginar con mucho optimismo, quiero imaginar que puede ayudar a una evolución de las mentalidades. Pero, bueno, si nosotros no estamos conscientes de los puntos negativos en nuestra manera de trabajar, claro que jamás vendrá ningún progreso. Claro que no. Pues así lo veo como un primer nivel hacia algo mejor. Pero confieso que quizás estoy optimista, pero de verdad estoy un hombre optimista. Por favor. Yo creo que estamos, que es al revés. Todos sabemos que en Europa está todo más adelantado y en Estados Unidos. Yo creo que nosotros, desde estos encuentros, son los que tenemos que instalar en el grupo, en la institución donde estemos, primero la responsabilidad de la protección y después, bueno, la instalación de la ley. Creo que es al revés, yo creo. Les cuento una experiencia personal. Yo empecé a trabajar en un museo donde conociendo desde lo teórico lo que había que hacer para seguridad del trabajo. Fui a un lugar con una colección enorme de más de mil obras y donde todo estaba mezclado y donde no había... Cuando yo pedí una máscara de carbón activado por la cantidad de solventes que usaban así, me miraron como rara. Y cuando pedí lupa y cuando pedí barbijo y como no me los compraban, los compré y se reían. Digamos, se reían los chicos de almacenaje. Por suerte, cuando yo me fui de ese lugar 12, 15 años después, todos usan máscara, todos usan barbijo, todos usan guantes. Es muy importante que, desde estos encuentros que me parecen re valiosos, uno instale el compromiso y después lo demás viene solo. ¿Me explico? O sea, cuando sucede algo, que siempre sucede algo, el responsable es el dueño de la casa, no somos nosotros. Pero no porque nos pongamos al costado, sino porque eso sí está legislado. Un accidente fatal está legislado. Y todo lo demás me parece que es responsabilidad nuestra desde el conocimiento poder instalar eso. No sé, mi experiencia personal es así. Lo digo como aporte, ¿no? Y cuando sucede algo, sí, sería muy lindo tenerlo todo legislado, organizado y protegido, pero no lo es, no lo es. Bueno, ahora puedo oírme mucho mejor. Gracias al técnico. Entonces, sí entendí bien el principio. Claro que lo que dice la colega se encuentra por todas las partes del mundo, que muchos ríen hasta el día cuando ocurre algo. Bueno, pero también creo que están los que, en el grupo de los que ríen, están los que también menorizan los riesgos porque los desconocen. Y por eso lo que estamos tratando de hacer es poner en el lleve unos riesgos, que ellos sean capaces de reflexionar y pensar quizás en 15 días, quizás en un año, que quizás esta pregunta no fue tan estúpida como lo parecía. Y poco a poco ayudar a esta conciencia global y minorizar los riesgos, los que ríen. ¿Sabéis? Yo empecé a trabajar, son 25 años. Cuando empecé a trabajar, aquí, en mi labor, mi jefe usaba ácido clorídrico directamente de la botella hasta la columna de resina por cambiar los iones y producir agua destilada, demineralizada. Y después eso fue para producir una solución cóstica a base de salsa. Bueno, yo usaba eso directamente, casi sin protección. Y cuando les planteé, cuando planteaba la pregunta, pero no me parece normal este modo de hacer, él siempre contestaba, pero yo cuando tenía 15 años, yo estaba limpiando los aparatos de mi padre con tolueno y no estoy muerto. Bueno, claro que en tal caso él también reía. Bueno, ahora creo que acaso este modo de reaccionar lo podemos minorizar, pero lo podremos minorizar si juntos estamos capaces de mostrar que tenemos riesgos y que por respecto tanto a nosotros como a nuestros niños. ayer les dije lo que opino realmente la visión nueva que se plantean las preguntas a propósito de la seguridad laboral, lo veo como un regalo de las colegas mujeres, femeninas, porque ellas imponieron una nueva visión por respecto a ellas, a ellas, claro, pero también a sus niños futuros y eso tiene que ser respetado también por los queridos. Bueno, creo que estamos empezando algo, pero hay que empezar algún día. Así lo veo. No sé si entendí bien la reflexión la reflexión de las colegas. ¿Estamos? Yo estoy... ¿Quieres que... Sí, ya... ¿Empezamos a ser cuestionario o...? No, faltan... A ver, levanten la mano a quien le falta. Faltan seis. No, ahí se están imprimiendo las últimas y ya comenzamos. Te escuchaba con estas cosas de la gente que por ahí de antes que no tenía protección. Yo, además de ser restauradora, soy licenciada en Grábado y me acuerdo cuando entré a la Universidad Nacional de Córdoba en segundo año que hacíamos prácticas con ácido nítrico para... Bueno, y esas prácticas se hacían sin campanas, sin máscaras, adentro del aula, en unas condiciones que realmente no teníamos guantes. Y yo que venía de estudiar química, yo en realidad empecé, mi formación fue primero bioquímica, hice tres años y, claro, cuando entré a la Facultad de Arte y veía a la gente que, nada, metía el amado en el ácido nítrico y los vapores y mientras más fuerte mejor porque volvallé a más, entonces es más fuerte como come, entonces la estampa puede ser más interesante. Yo decía cómo puede ser que no haya una campana, que no haga ya todo eso, entonces es como que me parece que la conciencia se va tomando también a partir de todas estas charlas y está bueno justamente poder promoverlo. Y muchos docentes decían, pero si yo toda la vida metí la mano y después vemos un montón de docentes que tienen problemas de bronquios, yo misma tengo problemas de bronquios porque en el taller con Felicita cuando hemos trabajado hemos usado si bien máscaras pero a veces que los filtros estaban vencidos y los seguíamos usando entonces tomar conciencia de todo eso y seguirlo promoviendo es algo que realmente después toma impacto. El día de hoy es una alegría que la Universidad Nacional de Córdoba la Escuela de Artes ahora ya pasó a ser facultad y hay campanas, se empezaron a estudiar más lo que son técnicas de grabado no tóxico, entonces es como que en todos estos rubros se está empezando a tomar conciencia que no es un trabajo fácil y no es un trabajo fácil pero que es un camino que ya va despertándose cada día más me parece que es algo muy positivo. Son 15 días aquí fue una estudiante una estudiante por química no por restauración ella lo más importante que aprendió que aprendió fueron las reglas de seguridad laboral por la química ella será un profesional en el futuro de química ellos no aprenden eso. Claro que tenemos que hacer mucho hay un progreso enorme que hacer pero bueno lo que veo también es una es una temática que que vuelve siempre es por la reproducción es decir que cuando aquí cuando se habla con colegas después de un rato ellos hablan un poco de la situación real de su de su salud y muchas veces vienen problemas por las mujeres de de niños que cuando ellas fueron embarazadas los niños no no pudieron desarrollarse hasta todo el tiempo o hombres que tienen problemas de fertilidad etcétera etcétera es decir que eso puede ser puede tener un impacto porque generalmente es algo muy íntimo que no se dice pero cuando se habla con los unos o los otras por fin sale y por fin es un modo de reflexión muy muy eficaz porque es lo más sagrado que se puede esperar en una vida dar la vida a un niño bueno eso por eso creo que están están son modos de de varios modos para dar aumentar la conciencia digamos la lucha será difícil pero será vencedora creo en unos tiempos pero estamos en el primer en el primer lado Jack ayer comentaba me acordaba de un dato porque como estaban hablando de química Oliver Sachs en su libro Tío Tunsteno Uncle Tunsteno él cuenta lo que tenía su juego de químico cuando era chico también cuenta hablando de fertilidad que cuando aparecieron los compuestos radioactivos se recomendaban como estimulantes teníamos incluso pastas dentales con radioactivos yo soy un poco más joven que Oliver Sachs y mi juego de química ya era mucho más seguro pero todavía traía muchas cosas que hoy por hoy no se pueden conseguir ni siquiera las puedo comprar a través de mi laboratorio que quiero decir con esto hay un tiempo de maduración en cada disciplina quizás en la conservación ya está llegando y por ese lado aunque todavía no entiendo bien el concepto de la conservación previsionista no sé si lo dije bien celebro que traten de unificar los esfuerzos porque ya han empezado y hace incluso mucho tiempo atrás estos esfuerzos el diagrama de TEAS además de ser un diagrama de solubilidad químico tiene como objetivo reemplazar el uso de solventes tóxicos y más aún ya nos hemos movido a limpieza en geles donde se minimiza la cantidad y se emplea todavía otros sistemas para trabajar aún más en la toxicidad para la salvaguardia de los empleados entonces hay esfuerzos lo mismo todo el análisis de riesgo desde Robert Waller contempla el tema de la salud y todo eso entonces ya hay en el campo de la conservación en general como un campo grande varios esfuerzos por ese lado celebro este intento por unificarlo gracias bueno ya suena aquí el teléfono estaba ya por decir por favor apaguen el teléfono sí no está bueno esto de tomar conciencia bueno yo he tenido también la experiencia de lo que voy a decir esta cosa de no poder hablarlo personal y los problemas de salud que cada uno tiene en este campo y por ahí no sabemos a qué lo atribuimos y por ahí dice bueno pasa algo o tenés problemas de bronquios o tenés una pérdida de un embarazo y no sabés por qué lo atribuís o sea yo por ahí me tendría que poner a reflexionar porque yo perdí un embarazo de cuatro meses y entonces y no sabían por qué y yo ahora viendo todo esto puede ser atribuido a todo eso a los químicos con los que yo he trabajado durante muchos años pero bueno estaría bueno también que los médicos desde otro lado puedan llegar a tener más como más compromiso de decir bueno de dónde venís con qué químicos trabajas y que hayan un poco más de estudios para saber si realmente de dónde vienen esos problemas y bueno para poder tomar más conciencia creo que ellos vendrán estudiarnos si les mostramos que nos interesamos a nuestra salud si no no estamos suficientes numerosos así permaneciéramos olvidados como olvidados creo y bueno aquí después empezamos esta visión con la ayuda de profesionales de la seguridad laboral y poco a poco ellos que realmente están en el sur de Francia ellos ya están llamados por todos los ados de Francia porque poco a poco fue como una especialización que se dieron por nuestro oficio y poco a poco ellos tienen conciencia que está un oficio y son especialistas que se plantean unas preguntas sobre sí mismo y que poco a poco vale la pena entregarse a este mundo de la conservación bueno así por eso igualmente estamos tratando hacer eso ok bueno ya la mayoría tiene las encuestas para poder empezar a trabajar sobre ellas faltarán dos o tres pero bueno me parece que podemos arrancar y comenzar con esta parte ¿si Jack? perfecto bueno pues entonces repito lo que hay primeramente el cuestionario claro es anónimo eso es muy importante es totalmente anónimo entonces están dos partes en el cuestionario la primera parte es general se encuentra a lo alto de la página una donde se plantean unas preguntas sobre su situación director empleado etc y por los que vinieron en retraso la última pregunta olvidará olvidar su modo de redacción porque es una pequeñita error no la pregunta no es cuántos trabajadores están casados eso no me importa lo que me importa es cuántos trabajadores están en el taller o en el laboratorio etc eso para para saber cuánto cuántos están expuestados a unos pollutantes por ejemplo pues entonces cuando estaréis listos empezaremos la segunda parte la segunda parte es importante que la hagamos juntos en el tiempo mismo que la Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta que le tengan que hacer a Jack para la respuesta? O aprovechando que lo tenemos vía web. Ok. ¿Podemos empezar la segunda parte? Una preguntita. En vigilancia médica laboral, es que la vigilancia médica laboral es si nos hacen estudios para ver cómo sigue nuestra salud a medida que pasan los años o si tenemos mutual. No. Lo que llamamos vigilancia médica laboral es si usted hace visitas regulares una vez o dos veces al año por un médico que se interesa a su modo de trabajo y a la consecuencia de su forma de trabajar. No solo de su salud general, sino mucho más específicamente sobre la influencia de su trabajo en su salud. Por ejemplo, si usted usa una postura especial, difícil, no confortable, él puede ser interesado por eso porque esta postura podrá darle unos problemas de músculos de esqueletos de músculos de esqueletos, ¿me entienden? Entonces, no le interesará todo de su salud personal, solo unas cosas. También él va a hacer unas pruebas con su sangre para investigar si encuentra unas cosas específicas que pueden mostrar que, por ejemplo, usted respira plomo, ¿me entiende? Eso es vigilancia médica laboral. Entonces, me gustaría saber si usted tiene en su vida laboral un tal contacto regularmente. ¿Sí o no? Sí, no, yo creo que acá no tenemos mucho eso. No, no tenemos eso. Solamente nos hacen un chequeo al ingresar al Estado para ver si nuestra salud está bien como para después no poder hacer ningún problema. Pero no tenemos un chequeo después de seguimiento. Pues entonces, sí, sí, entiendo. Entonces, en tal caso, usted escriba no. Jack, Fernando de nuevo. ¿Sí? Como no puedo escribir, te molesto con preguntas. Nosotros, yo trabajo en otra universidad, se llama Instituto Universitario Nacional del Arte y lo que hizo fue relevar la actividad de cada profesor y aquellos que estábamos expuestos. Ahora tenemos que ir anualmente a hacernos una revisión, un control a principio de año. Lo que sí, ese control no contempla muchas de las cosas que vos estabas diciendo y se limita solo a solventes químicos, como decían, metales y todo eso. Y, por otro lado, debo ser sincero que lo hacen simplemente para cubrirse. Cuando uno va, las revisiones son... ¿Usted se siente bien? ¿Le duele la cabeza? Bueno, vaya, ya está, todo bien. Sí, bueno. Esto es, bueno, lo entiendo perfectamente y diría que, claro, que es algo muy corriente. Pero, bueno, en tal caso, de manera formal, diremos sí a la pregunta. Claro que este modo de investigación no puede ser satisfactorio, claro que no. Y, bueno, hay que ser honesta, como lo es usted, decir que, bueno, es solo para cubrirse. Pero, bueno, oficialmente está. Porque para nosotros, lo que sería, lo repito, estamos al primer nivel. Es decir, que ya estamos tratando de dar una visión oficial. Después, tendremos que plantearnos la pregunta, bueno, por los que contestaron sí, ¿qué significa realmente? Este sí quizás es casi como un no. Pero, bueno, hasta ahora lo hacemos, como diré, digamos, políticamente correcto. Oficialmente, sí. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta parte para contestar? ¿Sí? No. Bueno, ¿querés que continuemos, Jack? ¿Vamos? Vale. Ok. Pues, entonces, vamos a empezar la segunda parte. Esta, en esta, recuerda, ayer he presentado este panel con dos, con la nube de puntos y con un nivel de frecuencia y un nivel de gravedad. Entonces, por cada pregunta, usted va a escribir una nota de uno, uno es casi nada, hasta cuatro, cuatro es mucho. ¿De acuerdo? Por cada pregunta, tanto por la frecuencia como por la gravedad que podría ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ambiente térmico, vamos a ver lo que significa. Por ambiente térmico, si no es corriente, o vosotros no sienten este problema de manera muy frecuente, vosotros van a escribir uno. Y al revés, si está siempre, va a escribir cuatro. También por la gravedad, si usted opina que está grave o no. Bueno, también están tres casos. Un segundo, Jack, acá hay una pregunta. ¿No entendí el concepto de ambiente térmico? Sí, 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 ve. O no escuché o no lo entendí. Sí, sí. Lo daré unos detalles, lo diré después. Solo es para darles el modo de empleo del cuestionario. Pero por cada riesgo, ¿cómo vamos a decir lo que es? Renato Robert, del taller de mural del Instituto de Bellas Artes de Limba, de México. Yo trabajo, nosotros trabajamos muchas veces afuera. Entonces, el ambiente térmico entiendo, no sé si entendí bien. Es el frío, el calor, la lluvia, la exposición al sol, etcétera. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, gracias Roberto. Porque me permite introducir el otro punto del cuestionario. Se mira, está… Perdón, perdón, Jack. Jorge, una aclaración. Por ambiente térmico, lo que querés decir es confort térmico. O sea… No, no, no. Espera, espera, un poquito. Espera, espera un ratito. Les diré después de este modo de empleo lo que entendemos por los riesgos que está en la lista. Espera un ratito. Solo, bueno, lo que quiero decir es que está al lado del ambiente laboral, laboratorio o taller propio. Es decir que, o sea, vosotros trabaja en un lugar mismo, un solo lugar, ¿no? O sea, después está taller compartido. Es decir que quizás de vez en cuando vosotros vienen en un taller, pero que no es lo suyo. Y después de dos, tres semanas, vosotros vuelve a otro lado y nada más. Y por fin, y eso sería el caso de Roberto, está la tercera columna donde se indica que se reserva a los colegas que trabajan fuera, en monumentos, en sitios arqueológicos, pues entonces al exterior. En tal caso, por el ambiente térmico, Roberto va a contestar a la columna tercera. Es que, ¿eso está claro o no? Bueno, entonces, sí, si cada uno está listo, vamos a empezar. Por el ambiente, por los riesgos identificados como ambiente térmico, Hablamos de temperaturas inadaptadas o de la falta de mantenimiento de los sistemas de climatización u ausencia de sistema de climatización, de calificación inadaptada, por ejemplo, pues entonces, o sea, vosotros trabajáis con demasiado calor o demasiado frío o sin posibilidad de regulación, etcétera, etcétera. Pues en este caso, si eso es frecuente, muy frecuente, siempre se escribe cuatro, si es jamás o casi uno, y entre podéis elegir por la frecuencia dos o tres. Y, en más, tenéis que escribir si está una gravedad especial, es decir, que si este nivel de temperatura demasiado alto o demasiado bajo les plantea problemas de salud, de manera grave o no. Bueno, mientras van respondiendo a esta pregunta, tenemos otra pregunta por acá de Farnan. Jack, la escala de frecuencia es ascendente de 1 a 4 y la de gravedad también. Bien, esto me recuerda en cierta forma a lo de Robert Waller, frecuencia y gravedad, simplemente que él lo cambia y pregunto, y te lo menciono porque, por ejemplo, sería muy difícil que tuviéramos entre los presentes a alguien que para caída de una altura ponga 4 y 4, porque probablemente esté muerto y no pueda venir aquí. Sí, ¿se entiende? Sí, sí, no, no, se puede, no, no, se puede, se puede, se puede, les doy un ejemplo, es lo de condiciones extremas. Bueno, la pregunta de condiciones extremas, yo fui en un barco, porque a veces trabajo en la entertida, fue en un barco, y este barco hice un nufrago. Es decir que yo, en tal caso, podría contestar que a veces trabajo en condiciones extremas. Y claro que la gravedad, en tal caso, yo, por mi lado, yo pondré por gravedad 4. Porque en este momento, bueno, gracias a no sé qué, estoy vivo, pero fue muy, muy vecino de la muerte. Entonces, en tal caso, como en caso de caída de altura, podría, se puede escribir 4. Si usted trabaja en el piso 10 por su trabajo, claro que en caso de caída, será la muerte. Entonces, ¿cuatro? ¿Estoy muerto? ¿Claro? Sí, sí, pero... Pues, entonces... Pero si la frecuencia... ¿Vamos? Perdón, Jack. Si la frecuencia de los naufragios fuera 4, y la frecuencia de las caídas fuera 4, muy probablemente no tendríamos a nadie que haya estado en la Antártida. Bueno, o sea, nadie no, porque ningún evento tiene posibilidad cero. Podría haber sobrevivido a cuatro eventos de naufragio, o haber sobrevivido a cuatro caídas del piso 10. Pero, digo, sería muy poco probable, ¿no? Sí, claro, pero bueno. Es una escalada para darse cuenta de un nivel. Después que, bueno, claro que por suerte todos los barcos no hacen un naufragón, claro. Y también no estoy en la Antártida cada día. Pero relativamente, si se compara a unos empleados de burocracia, claro que podemos tener unos trabajos en condiciones extremas más frecuentemente que ellos. Y claro que los riesgos pueden ser terribles. Claro, en la zona de la Antártida también vamos con helicópteros y a veces con el viento caen y son muertos. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Pues entonces, vamos a la segunda pregunta. Una pregunta, por favor. Yo tengo taller propio y a veces trabajo fuera. Entonces, ¿puede haber simultáneas las columnas? Sí. Claro. Sí, sí, sí. Listo, gracias. Porque la situación no es la misma, claro. 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 Bueno, continuamos. Ok, vamos. Entonces, a propósito de la caída de altura, estamos hablando de trabajos que suponen un acceso a partes altas. Es decir, techos, a todo lo que está elevado. Igualmente, que necesitan trabajar sobre armarias, por ejemplo. También se refiere al uso de medios inadaptados como sellos o cartones que para levantarse, ser más alto y buscar algo. También se refiere al uso de dispositivos móviles como escalera, como andamios. Igualmente, al revés, se refiere a zonas que presenten partes abajo, como fosa, escotilla, y que usan, por eso, puentes y zonas así. Pues entonces, todas las zonas que pueden producir una caída de su propio. ¿Alguna pregunta o respuesta a esto para responder? Bueno, me parece que está ya. Podemos seguir en la siguiente. Bueno, entonces, vamos a la tercera. La caída de misma altura. Entonces, en este caso, no estamos en altura. Estamos directamente al nivel normal. Es típicamente, por ejemplo, el caso de caída a causa de la alfombra o de un suelo que se está deslizando, que está desigual, que está defectuoso. También se refiere a paseos estrechos y que están cerca de zonas peligrosas, por ejemplo, que tienen partes salientes, paseos de sombra o sin un nivel de luz adaptado. ¿Alguna pregunta sobre esta parte para contestar? Bueno, continuamos. Pues entonces, ahora, las circulaciones internas. Me refiero a lugares de trabajo con un plano de trabajo inadaptado o unos sistemas de ordenamiento feos, pues cuando todo está en desorden. También, falta de espacios libres o de accesos difíciles, vías de paseo congestionadas. También, lugares donde faltan las consignas de seguridad, planes de evacuación, de señales y también la falta de organización por los primeros securos. Bueno, si no hay preguntas al respecto, continuamos. Entonces, ahora, los riesgos, las condiciones extremas. Entonces, en tal caso, hablamos, por ejemplo, de submarinismo, de trabajos en altura, en la montaña, a un nivel muy elevado. De trabajo al extranjero o en zonas inseguras. Pues yo, el ejemplo de la Antártida, pues entonces se puede elegir varios modos de condiciones extremas de este modo. Bueno, si no hay preguntas al respecto y ya está, seguimos. ¿Hay respuesta? Un segundito. Por la iluminación hablaremos de lugares. Mi taller está en un lugar peligroso, digamos. Sería eso, las condiciones externas. Pienso, a lo mejor, una situación extrema puede ser una situación de conflicto bélico. Sí, sí, claro. Sí, claro. Bueno, continuamos. Bueno. Entonces, la iluminación será lugares con luces inadaptadas porque faltan o deslumbran o tienen reflejos también. Típicamente puede ser, bueno, no, eso será otro, algo otro. Bueno, digo nada. ¿Consigo? Continuamos. Vamos. Entonces, empezamos la segunda página con el desmoronamiento y la caída de objetos. Es decir, que son los riesgos que se identifican cuando el material que se usa está sobre estantes altos. Entonces, se tiene que buscarlo a lo alto cuando los objetos están apilados sobre muchas alturas en desorden. Y también cuando vosotros están trabajando sobre alturas y niveles distintos. Todo eso pertenece a este tipo de riesgo. Bueno, continuamos. Vamos. En ergonomía, el puesto está congestionado, los planos de trabajo inadaptados y también la postura es penible o también usted está trabajando con inmovilidad. Nosotros, por arqueología, estamos muchas veces en la misma posición y no solo mueven los dedos. El cuerpo está inmovil. Si la postura está fea, claro que algún día planteará unos problemas. Bueno, continuamos. Entonces, la electricidad se refiere a instalación eléctrica y materiales antiguos y sistemas que, por traer la electricidad, que están directamente al suelo y que pueden provocar caídas, como por ejemplo, caídas de misma altura. Bueno, continuamos, Jack. Ok, equipos de trabajo se refiere a los riesgos cuando el material de trabajo está inadaptado, cuando se falta la seguridad y también cuando se usan herramientas que corten. Por ejemplo. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Incendio y explosión es en caso del uso de productos explosivos que son también inflamables o ayudan al desarrollo de las llamas. Además, se habla también de eso en caso del uso de productos no incompatibles o que están almacenados en una zona no diferenciada. También en caso del uso de llamas de calor y también en caso de la ausencia de extintores o de vías de evacuación. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Ok, ok. ¿Riesgos de vías a los objetos restaurados? En tal caso, hablamos del volumen, de las cargas, de las partes salientes de los objetos, de la debilidad, también de la composición del objeto que no se sabe bien. Por ejemplo, en caso de pinturas contemporáneas que usan pinturas especiales, pero nadie se sabe bien lo que componen, lo que contienen. También todo lo que puede ser a partir de polvo, de proyecciones, pues también puede ser, bueno, todo lo que se refiere al objeto, a todos los daños que pueden venir del objeto mismo. Objetos arqueológicos, Jack, yo que no puedo, sigo sin escribir, al menos converso contigo. Objetos arqueológicos que vienen muchas veces y son limpiados en el laboratorio, los que trabajan con colecciones de historia natural, que tienen arsénico, mercurio, todos esos tipos de objetos. En tal caso, sería, sí, 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 eso es lo mismo, sí. En tal caso, si por ejemplo estás trabajando sobre un objeto, un animal que fue tratado, que fue tratado con arsénico, claro que tienes riesgos debido a los objetos. Bueno, continuemos. Si para manejar todo eso, las posturas que se imponen no son buenas, y también si tenéis un cansancio físico importante al fin del día. Esto me hace acordar de unos trabajos acá con Felicita, que cargamos mucho peso con los cuadros. Sí, sí, claro, por ejemplo, sí. Arqueología, sí. Arqueología en cuevas. Arqueología en cuevas. ¿Perdón? Perdón, Jack. Arqueología en cuevas al final del día por la postura, que uno no puede estar de pie nunca, es terrible, ¿no? Sí, claro. Dos meses de campaña. Sí, 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 claro. Acá tenemos también las chicas que han hecho todo un movimiento de archivos, me imagino que también eso ha sido un cansancio. Los andamios en Villa María que hemos colgado, sí. Y acá mismo, en el Centro Cultural de España y Córdoba, que hemos restaurado lo que es el techo de la biblioteca, la zona no permitía poder poner un andamio o sacar todo de la biblioteca, entonces se tapó y fue realmente bastante cansador. Claro, claro. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Continuamos con la manutención mecánica, que nos habla del uso de modos de manutención inadaptado o que se usan en condiciones no previstas. Riesgos de cuando se manejan tales modos sin la visibilidad suficiente o en zonas peligrosas porque demasiado estrechas, por ejemplo. También, si el modo de manutención no está muy estable, tampoco por la carga, si el operador, si el trabajador está aislado, si usa máquinas sin la formación por usarles o sin la autorización por usarles. También, si habla del caso del equipo de protección, que falta o que no está adaptado. Sí, esto me hace acordar un caso en la universidad que una de una chica se ha cortado con amoladora. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Continuamos, Jack. ¿Vamos con el ruido? ¿Pardon? Vamos, Bárbaro, Jack. Vamos. Ah, no, un segundo, un segundo, Jack, acá. Renato tiene unas preguntas. Ok. No sé si estoy bien sintonizado, pero sobre, por ejemplo, el equipo personal de trabajo. Por normativa, claro, tenemos, por ejemplo, que utilizar botas con casquillo y reglamentares. A mí, en lo personal, a muchos compañeros también, nos incomodan las botas de seguridad y se nos hacen mucho más inseguras que seguras. Para trabajar en andamio, por ejemplo, en altura, son peligrosas, inclusive, o sea, son antiderrapantes, son anti… están bien para las descargas eléctricas, pero son pesadas y son muy rígidas, incómodas. Entonces, estamos peleando para unas botas que quizás no son de seguridad, son como botines, pero que son como más idóneas para el trabajo. Sí, pues en tal caso, sí, en tal caso, sería un sistema de protección no adaptado. En tal caso, sí, o sea, usas un sistema de protección que no está adaptado, o sea, no lo usas. Pues en ambos casos, es la frecuencia del riesgo debido a una manutención es muy alta. En tal caso, yo, en tu sello, escribiría cuatro, por la frecuencia. Por la gravedad, te dejo decírmela. Bueno, ayer que hablamos del trabajo interdisciplinario, la importancia de tener diseñadores que puedan llegar a responder a estas problemáticas, ¿no? De que sea seguro, pero que ergonómicamente también sea cómodo. Perdón. Pero no se adaptan al pie. O sea, cumplen, son antiderrapantes para las descargas eléctricas, para los golpes, tienen la puntera de acero y qué sé yo, pero en realidad falta más adaptación, igual que los arneses, que algunos que son un espanto, que uno tarda tanto, que si te tenés que desprender del arnés por fuego, no sé cómo se hace, por ejemplo. Porque son como una coraza, engendro lleno de ganchos. No, falta, falta. En eso falta diseño, ¿verdad? Sí, creo que es importante el tema de que pongamos en visibilidad nuestras necesidades también. Jack, yo estaba viendo acá el listado y se me empezaban a ocurrir ideas para implementar en mi propio laboratorio. Hay dos ítems que están seguidos, equipo de trabajo, incendio y explosión. Pronto estamos adquiriendo un GC masa, entonces obviamente los equipos van a modificar el segundo ítem, tener tubos con aires comprimidos y todo eso. Entonces decía, esto me permite también ir organizando con tiempo, antes, posibles modificaciones y tomar medidas de antemano. Bueno, entonces en función de eso, pensaba en el último comentario, si aguantar botas seis horas implica poner calzado más cómodo y dejarlas de lado, quizás una posible solución sea fraccionar el tiempo, ¿no? Tres horas, tres horas. Digo, en ese sentido tiene mucho potencial la lista que estamos teniendo. Bueno, un segundo que por acá atrás hay otra pregunta. O bueno, un comentario. Un pequeño comentario sobre lo que decían del calzado de trabajo. Es verdad que generalmente son bastante incómodos, son bastante funcionales, pero después de muchas horas puede ser cansador. Pero también es verdad de que hay calzado ergonómico que hoy en día ya no tiene punteras de metal, sino que hoy en día tiene punteras de acrílico, que está probado de que tienen la misma o incluso mejor nivel de seguridad, pero viene con otro costo. El problema es qué prioridad le da el profesional o el cliente, cualquiera sea de los dos o los dos, si invertir en seguridad o comprarlo barato. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, continuemos entonces. O sí. Ok, vamos, conseguimos, conseguimos. Entonces, ruido, vamos a hablar de las máquinas, los aparatos que hacen demasiado ruido, como compresores, sistemas de aspiración, microburín, etcétera. La ausencia de protección por las orejas y también locales por usar tales aparatos ruidosos y adaptados. Bueno, ya continuamos con la próxima. Entonces, organización del trabajo, que se habla de horarios irregulares, de trabajo, como dice aquí, digamos, flujo tendido, es decir, siempre a lo máximo. En urgencias siempre, con tiempos de empleado de tiempo que se conocen de manera muy tardemente. También días por el descanso imponidos, con también frecuencias o duración de paosas por descansar inadaptadas. También la ausencia de comunicación en el grupo o con la jerarquía, la falta de autonomía, lo hecho de ser un trabajador aislado. También la sobrecarga o la carga de trabajo demasiado rebajada. Bueno, continuamos. Ok. Pues entonces los productos, los contaminantes y las basuras, que hablan del uso de productos corrosivos, irritantes, nocivos, tóxicos, de la emisión de productos volátiles, de polvo, de más condiciones de almacenamiento de productos, es decir, en caso de armarios que faltan un sistema de ventilación, de la incompatibilidad entre los productos que están almacenados, la ventilación o la estiración que no está o que no está adaptada a los puestos de trabajo y también la ausencia o la fea gestión de las basuras. Bueno, continuamos, Jack. Continuamos con los rayos. Si vosotros se sienten exponidos a rayos ópticos con los infrarrojos, los ultravioletos, láser, también a los rayos iónicos como rayos X, gamma, etc. Bueno, continuamos. Ok, con los riesgos biológicos, es decir, en caso de contacto con hongos, con bacterias, con toxinas varias y también con, sin conocer bien los equipos de protección que usar en tal caso, por usar en caso de exposición a eso. Sí, por ejemplo, las máscaras que hay distintos tipos de filtros para distintos tipos de partículas. Es como que no es únicamente una máscara para amoníaco, no es lo mismo para otro tipo de solventes, orgánicos, inorgánicos. Sí, o también si se trabaja sobre muebles de madera con insectos dentro o con, no sé qué, por ejemplo, por los que trabajan en los activos que a veces tienen hongos o varias bacterias o polvo que no se sabe bien lo que es, etc. Jack, un caso curioso cuando hablábamos de productos contaminantes y ahora de esto de las máscaras, nosotros tenemos una sala donde pulimos las secciones transversales, las muestras, y se generan muchos residuos de polvo, resinas acrílicas y de otro tipo y nunca tomamos una medida. Sin embargo, ahora que vamos a traer nuevamente el GSMASA, la primera preocupación fue hay que mover la pulidora para que el GSMASA no se ensucie o se contamine. Jamás lo pensamos para nosotros, pero para el instrumento, como es caro y tiene que funcionar bien, para eso sí nos preocupamos. Sí, pero es exactamente lo que decía al principio, que jamás nos interesamos a la conservación del conservador, nos interesamos a la conservación de la máquina, de la colección, pero nosotros mismos no. No, eso creo que tiene que cambiar. Ya, que es más fácil conseguir otro conservador que otro GSMASA. Bueno, en todo caso, ¿qué vale más, un GSMASA o una vida? Un GSMASA. Conseguimos con los riesgos químicos, si quieren, con la manipulación de productos químicos, corrosivos, irritantes, inflamables, que producen cáncer, problemas de reproducción, que si faltan las fechas de seguridad, el inventario de los productos, el material adecuado y disponible en buena cantidad, si faltan los sistemas de protección individual, si faltan las etiquetas sobre las botellas para decir lo que está dentro, o si son unos problemas para leer las etiquetas, las indicaciones. ¿También, acaso, cuando las buenas prácticas de laboratorio no están aplicadas en los laboratorios, los talleres, etcétera? Bueno, continuemos, Jack. Vamos, entonces, con los riesgos psicosociales que designan el estrés al trabajo, que puede ser continuo o puntual, el malestar, las violencias externas, es decir, las insultas, las amenazas, las agresiones físicas o psicológicas que se exerzan, que vienen de personas exteriores a su estructura de trabajo, también clientes, y lo mismo por las violencias internas, con todo lo que dije más antes, en más de los conflictos entre colegas o jefes, incluido el estrés moral o sexual. Jack, perdón por interrumpir de nuevo. Pensábamos, discutíamos acá que frecuencia nos es mucho más fácil responder porque es algo con lo que estamos más familiarizados, es saber cuánto estamos expuestos a eso, mientras que gravedad muchas veces nos escapa porque implica tener un background quizás un poquito más especializado, ¿no? Eso es algo… Eso pone de relieve que el defecto y también la suerte de este cuestionario, creemos, es que da una subjetividad, es decir, que por falta de experiencia, de todo, claro que a veces se puede tener unos problemas para saber si es tan grave o no, tan frecuente o no, pero también es un modo de uso de los resultados que pueden dar una idea de lo que opina un grupo sin que eso sea una acusación. Es decir, que se nota cuando en este momento que estamos haciendo colectivamente el cuestionario, se nota que fueron ya unos testimonios de condiciones de trabajo feas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya empieza como un debate, como un diálogo entre nosotros y descubrimos que los problemas que tenemos nosotros son los mismos que tiene el vecino. Entonces ya cada uno puede ser menos aislado en sus problemas. Y bueno, estoy consciente de lo que dice Fernando, pero bueno, este es el juego. ¿Podemos conseguir con los riesgos de manejo? Sí, Shaq. Bueno, entonces, cuando cada uno hace muchos kilómetros al año con un vehículo, un coche alto, poco seguro, poco controlado, cuando también se alcen muchos kilómetros entre el lugar de vida y el lugar de trabajo, con una presión por respetar un horario muy elevado. Continuamos, Shaq. Ok, con el uso de pantallas, si se emplean muchas veces los ordenadores con el cansancio de los ojos. Continuamos, Shaq. Vibraciones cuando se usan herramientas neumáticos que se mantienen en la mano, por ejemplo, o microtornos que hacen vibraciones puntuales o del cuerpo total. Continuamos con la mala higiene en caso de ausencia de sanitarios, duchas, de espacios por descanso, si los trajes de trabajo no son sucios o que no se limpian suficientemente, etcétera, etcétera. Bueno, si no hay preguntas, continuamos con el siguiente. Ok, y con la última será el problema de la falta de formación, zona de trabajo, significa que, bueno, en caso de accidente, de daño, ¿está alguien capaz de hacer los primeros gestos para salvar el herido? ¿Sí está alguien capaz de decir si las reglas de seguridad están buenas o no? Eso. Bien. Bueno. Entonces, les propongo quedarnos ahora con estas preguntas y trataremos de hacer como una síntesis en dos días a partir de todas las contestas del grupo y quizás nos dará la oportunidad de hacer como un debate a partir de todo lo que se enseñará desde el panel Frecuencia-Gravidad de los Riesgos al Trabajo. Bueno, Jacques. ¿Todo bien? Listo. Es algo como, les agradecemos mucho por la paciencia y, bueno, estas cosas, cuando Jacques me dijo, bueno, esto lo podemos hacer, sí, lo intentemos. Me parece que intentarlo era lo más importante. Muchísimas gracias por la paciencia. Todos por la ayuda de las chicas del archivo que me han dado una mano grande en el momento de seguir imprimiendo y ordenando un poco esto. Bueno, Jacques, les pido, sí, que todas estas hojas me las entreguen, porque yo las tengo que escanear para mandarle todos los resultados a Jacques enseguida. Las preguntas que siguen al final, Jacques, ¿también las contestan? ¿Cómo? Hay unas preguntas después, ¿también las tienen que contestar? No, 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 porque, bueno, si lo queréis, lo podéis hacer, pero creo que no tendremos tiempo para estudiar las contestas. Entonces, creo que haremos solo el panel, frecuencia y gravedad. El sábado, el sábado, él va a hacer un análisis de todas estas encuestas y va a dar un resultado para que podamos debatir. Jacques, tengo entendido que nos vas a dar luego resultados y tu interpretación. Y podrías incluir un pequeño comentario de cómo se procesan los resultados. Ah, pues sí, sí, sí. Es muy sencillo, es decir, que haré un cálculo medio. Por ejemplo, sí, por riesgos químicos, no sé cuántas serán las contestas, pero haremos un cálculo medio de los números, igual por la gravedad, y eso nos dará un punto en un panel. Y eso. Bien, merci Jacques, bonjour. Yo me llamo Aguilar Buya, voy a hablar en español. Mucho gusto verte, llegué tarde. Una advertencia, no estamos incluidos en nuestra fuerza, en el estatuto, o le agregás social, porque todo lo contrario, los liberales. Somos parte de movimientos sociales en Argentina, somos el parente de demoler. La pregunta, ahora sí, todos estos ítems que propones en Francia, en los institutos, ¿qué actores son los que los han gestionado? ¿Han intervenido los sindicatos? ¿Estos están los estatutos de los convenios colectivos de trabajo? ¿Se puede ver ahí eso? ¿O es todavía una instancia que no está procesada entre el Estado y las representaciones de los institutos, las representaciones gremiales? ¿Pienso en las comisiones obreras? ¿Tú, Comprá? Bueno, para contestar, lo hecho que tenemos hasta ahora, no sé cuánto tiempo permanecerá, pero bueno, hasta ahora existe siempre un cuerpo de médicos laborales, laboral, es decir, y también leyes sociales. Eso fue obtenido gracias a los sindicatos y a las luchas sociales, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los resistentes a la liberación imponieron la seguridad social. Es decir, que los dueños tienen que pagar cada mes para dar a todos un nivel igual de protección social y un acceso igual a los médicos y a los hospedales. Eso es la ley. Y claro que fue obtenido gracias a las luchas sociales y a los sindicatos. Lo que estamos haciendo, el cuestionario, lo hicimos con la ayuda precisamente de médicos laborales, es decir, de médicos que tienen su papel gracias a una organización social global del país. Pero el cuestionario es una iniciativa de nuestro grupo. Claro que en la realidad el uso de las conclusiones puede ser útil por unos sindicatos para poner de riebre que están conocidos unos riesgos especiales en nuestro campo laboral. Claro que sí. Pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Acá lo llamamos regímenes especiales. Sucede que en realidad los sindicatos no los representan y eso ha quedado librado al espontaneísmo de los actores institucionales. No estoy seguro que, no sé si se viene bien entendido. Lo mismo, un poquito más despacio, por favor. Bien, perdón. Acá lo denominamos riesgos, regímenes especiales, los capítulos de los convenios colectivos vinculados a la higiene y la seguridad del trabajo y en particular estos regímenes hiperespeciales porque prácticamente estamos en la frontera entre especialidades desconocidas. Te decía que aquí en Argentina y en particular en Córdoba los sindicatos estatales no lo han... Bueno, yo vengo de los docentes e hicimos los primeros intentos en la década del 90 de condiciones del trabajo e incluimos todos estos ítems. Pero en el resto del aparato del Estado todavía está en la prehistoria. Bueno, no sé si puedo contestar algo. Bueno, ya creo que... No conozco un progreso social que no empieza con el pueblo, desde el pueblo. Si se cae del Estado no tiene una duración muy importante. Si se viene del pueblo, bueno, se puede ser un poquito más optimismo. Pero bueno, no puedo contestar, no conozco la realidad argentina. Bueno, Jack, si no hay más preguntas o algún tipo de diálogo que se quiera generar, entonces ya estaríamos, os voy a escanear todo esto y te lo voy a mandar, así podés empezar a trabajar, Jack. De acuerdo. Muchísimas gracias por su paciencia, por su cooperación igualmente. Hicimos realmente algo totalmente nuevo porque ya habíamos usado este cuestionario, pero jamás con Skype y jamás con este modo de empleo. Bueno, y es para mí un placer de empezar esta experiencia con vosotros. Entonces, espero para vosotros un día muy estupendo y nos vemos en los días por los resultados. Bueno, muchas gracias, Jack. Adiós. Chao. Chao. Bueno, los invito a una pausa, así después continuamos con nuestra querida docente acá, Cristina Roca. Gracias.